Hola, bonjour. Soy la directora de la Oficina de Québec en La Habana. Me complace resaltar de nuevo este año la Jornée Internacional de la Francophonie, que se celebra cada 20 de marzo. La lengua francesa reunió más de 308 millones de lectores en todo el mundo. Los francófonos del mundo entero celebran este día expresando su solidaridad y su deseo de vivir juntos con sus diferencias y diversidad. En Canadá donde el francés es una de las dos lenguas oficiales tenemos el mayor número de francófonos de América. Pero es en Québec donde el francés es la única lengua oficial y donde se encuentra la única comunidad francófona mayoritaria de América. On comunique, on étudie, on travaille, on crée, on invente en francés y on a des expressions propres au Québec. Con profundas raíces historicas que se remonta en 1534, Québec es a menudo considerado la cuna de la América francophona. En la Organización Internacional de la Francophonie, Québec ha encontrado un socio que le permite desempeñar un papel activo en el espacio francófono, en desafíos universales como la educación, la cultura y la economía. A pesar del contexto actual, representaciones de países y gobiernos miembros de la francophonia han querido unir sus fuerzas para ofrecer a nuestros amigos cubanos una versión virtual de las actividades habituales de la francophonia. En colaboración con el Comité Organizador de la Francophonia, la Alianza Francesa de la Habana y la Oficina del Historiador, Québec, Haití y Bélgica, así como la poeta cubana, Nancy Morirón, se han unido para presentarles la cultura y la lengua francesa en América y en el mundo. Para conocer más, los invitamos a escuchar el 22 de marzo en la tarde la emisora Habana Radio en la frecuencia 106.9 o en directo en el sitio www.habanaradio.cu, pues les presentaremos un retrato de la lengua y la cultura francesas en cada uno de estos lugares. Gracias por vuestra atención y buena actividad de la francophonie. Gracias por ver el video.